...cosa que vivir en nuestro país, pero ¿no te gustaría estar en este momento en Hollywood? ¡Ay! ¿Se vienen los Oscars? ¿Cómo que no? No podés porque tenemos nuestro corresponsal ahí, mirá que mayor. Javi Seriani, hola mi amor. ¡Glamour! ¡Qué top! ¿Cómo están? Aquí estamos en el Teatro Dolby, estamos adentro del teatro y esto es la Red Carper maravillosa que mañana va a estar Nicole Kidman, Denzel Washington, Will Smith. Todos van a estar y acá estoy con mis superfans, la reina, la fan número uno, los Oscars, aquí mi amiguita que ama Argentina y estamos en la antesala porque se está preparando mucha seguridad, muchas cosas que les voy a contar ahora en exclusiva. Realmente estamos emocionados porque vuelve al Teatro Dolby, los Oscars, recuerden que el año pasado no fue aquí y que fue muy aburrida. Muy fea, fea, fea. Bueno, decime, ¿cuáles son las películas que están más o menos en primer nivel, las favoritas? Las más nominadas. No, aparte de las nominadas, las favoritas de la gente. Claro, mirá, te cuento, El Poder del Perro que es la película favorita. El Poder del Perro, 12 nominaciones, es un poco, se acuerdan de Brackham, la película de los gays, de las montañas, los cowboys, algo parecido, pero más turbia, todavía más tenebrosa. Y vuelve Spielberg con West Side Story, que es una remake famosísima. West Side Story. Está Coda también, que habla de una chica muy especial. Recuerden que los Oscars vienen con la diversidad, todos los temas especiales, la diversidad gay, la diversidad racial, la diversidad de diferentes personas que hay en el mundo. Eso es lo que quiere reflejar los Oscars. Benicio del Toro también regresa con El Callejón, que es una película, no es de las mejores de Benicio del Toro, pero está también nominada. Hay una japonesa que es Drive by my car, que es una película muy buena, pero yo creo que El Poder del Perro, que además es de Netflix, que aquí está la controversia. Escúchame, Javi, quiero saber el protocolo en cuanto a las figuras, ¿van a estar caminando por la red carpet, pero tienen que llevar barbijo o sin barbijo? ¿Cómo va a ser? No, se terminó el barbijo. No quieren nada el barbijo, no quieren más, como le dicen aquí. ¿Por qué? Los vacunaron siete veces, les hicieron 200 test. Estos test, para cualquier invitado de los Oscars tienen que hacer test como 3, 4, porque quieren que nadie use barbijo en la red carpet, ni en la fiesta, ni en el after party. Bueno, no te van a obligar a no usarlo. ¿Y certificado de vacunación? Dar la imagen de que la pandemia se terminó. Alegría, mucha alegría. Los Oscars perdieron rating el año pasado. Obvio, un emburrimiento. Quieren reventar, digo que está hermoso, le han puesto las mejores flores, brillo, se prepara con todo este año, quieren tres conductoras comediantes que son buenísimas, y por supuesto quieren poner todo, porque esto tiene que levantar o levantar. Claro, Javi, te quería preguntar en base a eso, actuaciones especiales, las figuras de siempre que van a estar en esa alfombra, que van a estar sí o sí, ¿cuáles son? Bueno, Nicole Kidman, por supuesto, que es una de las más esperadas, que compite con Penélope Cruz, Javier Barden, Denzel Washington. Favorita, me dijeron que favorita. Sí, por Belfast, sí. Sí, está favorita, Barden también ha hecho un papel increíble, Denzel Washington, Will Smith. Recuerden que Will Smith hizo la película de El Rey Richard, que es la película de las tenistas Williams y Serena. Es una película muy buena, que también está compitiendo, así que espero que también, no sé, sabemos si va a venir alguna de las chicas a las tenistas, pero también se espera que aparezca el presidente de Ucrania. Esto es algo que se cura en un video, por supuesto. Pero, miren, de hecho acá hay muchas protestas por Ucrania, bueno, por supuesto acá el Oscar con Ucrania, porque se espera un gran homenaje de los Oscars a esta guerra que estamos viviendo. Javier, y ya que estás hablando de protestas, había una versión de que como va a haber algunos rubros que los van a sacar de la transmisión oficial, que los van a grabar y después los van a incluir, de rubros menores que no son tan vistosos o tan televisivos. Y dijeron entonces que como modo de protestas quienes llegaban a ganar la estatuilla la iban a presentar boca abajo. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, ellos querían 12 nominaciones abajo, pero lograron que 8 nominaciones no estén aquí porque aburre, porque es producción, edición. Pero claro, Benicio del Toro, Spielberg y grandes directores dijeron no, no queremos que esos rubros estén en el backstage o antes que le den los premios. Queremos que estén en la ceremonia, pero es muy larga. Hasta la cadena ABC amenazó con no transmitir los Oscars si no bajaban las nominaciones. ¿Vieron? Como los Martín Fierro. Sí, sí, sí. Claro, tenemos el mismo problema y después te dicen que discriminamos. Claro. Javi, querido, tengo que... Un show de televisión. ¿Qué? Esto es un show de televisión y tiene que tener ritmo o onda. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas porque si no la gente se aburre. Seguro. Javi, vamos a hacer un cortecito y nos reencontramos en un ratito. Anda mostrándome... Te espera que venga Beyon Chatra que ensayó ayer. Tengo muchas cosas para contarles. Chatra, canta Chatra ahí. Chatra, y ahí Liz también. Ay, me encantó. ¡Cuándo es Oscar! Ay, me encantó la señora que está con vos, divino. Quiere un pedazo de alfombra, un pedazo de alfombra. ¡No, no, no! ¡No, no, no!